Música Estás de nuevo con esa persona, no me lo creo harás el papel de tonta Otra vez, realmente no aprendes Para ti es amor, pero para él eso no pasa de un plan B Si no consigue tener a nadie te llama a ti, te gusta y te bota Baja de insistir y trata de huir, lo que estás pasando lo pasé y ya sobreviví Y si él no te quiere, supéralo, y si él no te quiere, supéralo Él está haciendo una alfombra con tu corazón, prometeme que esta vez si llama tú dirás que no De mujer a mujer, supéralo De mujer a mujer, supéralo Música Estás de nuevo con esa persona, no me lo creo harás el papel de tonta Otra vez, es que no aprendes pues Para ti es amor, pero para él eso no pasa de un plan B Si no consigue tener a nadie te llama a ti, te gusta y te bota Baja de insistir y trata de huir, lo que estás pasando lo pasé y ya sobreviví Y si él no te quiere, supéralo, y si él no te quiere, supéralo Él está haciendo una alfombra con tu corazón, prometeme que esta vez si llama tú dirás que no De mujer a mujer, supéralo De mujer a mujer, supéralo Música Y si él no te quiere, supéralo De mujer a mujer, supéralo Música Y si él no te quiere, supéralo De mujer a mujer, supéralo Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo